¿Qué onda a todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí les habla su amigo Ghost en un nuevo video más de GTA V Online Y esto es lo que vamos a ver en el título, es lo que viene a hacer un nuevo sorteo de cuentas hackeadas para el canal Y antes de iniciar con lo que viene a hacer este sorteo, recuerda que puedes dejarme un like y suscribirte para hacer un contenido diario de GTA V Online Recuerda que también puedes comentar que te ha parecido este video y no es creer, vamos a empezar con el video Y bueno chicos, como vieron ver al principio, hoy estamos en lo que viene a hacer un sorteo de cuentas hackeadas para el canal Y los requisitos de este sorteo son muy pero que muy sencillos, ¿vale? Pero antes de iniciar con lo que viene a hacer los requisitos de este video, recordar que también nos va a tener lo que viene a hacer en la descripción de este video Para que puedas cumplirlo todos y también recordar que voy a estar sorteando lo que viene a hacer 5 cuentas, ¿vale? Así que espero que puedas reventar ese botón de like Y ahora si no es creer, vamos a empezar con lo que viene a ser los requisitos El primer requisito es ser activo en el canal, ¿vale? Este sorteo va a tener lo que viene a ser una duración de una semana Y lo que quiero es que básicamente ustedes sean activos por esta semana, ¿vale? A las personas a las cuales sean activos en el canal van a tener muchísimas pero que muchas posibilidades de ganar lo que viene a ser este sorteo, ¿vale? Básicamente es lo que viene a ser el requisito más importante El segundo requisito es suscribirte a mi canal y a mi canal secundario El cual vas a tener en la descripción El cual también es un canal en el cual te puedes suscribir Por si cualquier cosa le pasa a este canal, pues vas a estar suscrito en el canal secundario Lo que viene a ser el tercer requisito es dejar un like en lo que viene a ser este video Y en el video que vas a tener lo que viene a ser la descripción de este mismo video Y el cuarto requisito es seguirme en Twitter y compartir este video con tus amigos, ¿vale? Si cumples todos estos requisitos, básicamente vas a poder participar en lo que viene a ser este sorteo Y vas a tener básicamente muchísimas posibilidades de ganarlo, ¿vale? También hay que recordar que tienes que dejar tu ID en los comentarios Para que cuando tú seas el ganador, bueno, si es que eres el ganador Simplemente te contacto por tu ID, ¿vale? También me tienes que decir de qué consola eres, ¿vale? Entonces chicos, como dije, espero que puedan reventar ese botón de like Si podemos llegar a la gran cantidad de los 600 likes Para saber que quieren más sorteos de este tipo Si los voy a traer, pero tan solamente si llegamos a la cantidad de los 600 likes Así que espero que puedan reventar ese botón de like Como dije, todos los requisitos los van a tener en lo que viene a ser la descripción Espero que los cumplas todos, básicamente para que puedan participar en este sorteo Así que te recuerda que los van a tener en lo que viene a ser la descripción Y bueno, chicos, espero que puedan reventar ese botón de like Recuerden que puedes dejarme un like, suscribirte y comentar Y ahora es una escuela, yo me despido Y nos estamos viendo en el próximo videito Chao, chao Yo, the junior always wanna be the senior I swear that the grass looks greener Wanna change your demeanor Me despedida Y nos vemos en el próximo video